¿Sueñas con estudiar en el exterior? Si tienes entre 15 y 23 años, cuentas con buenas calificaciones o practicas algún deporte, contáctanos. Será el primer paso para alcanzar tu sueño. En CJ Becas nos dedicamos a conseguirle a estudiantes talentosos como tú las mejores becas dentro de universidades en los Estados Unidos. Contamos con la mejor experiencia y trayectoria. El servicio que te ofrecemos es 100% garantizado y seguro. Somos un equipo honesto y comprometido con nuestro trabajo. Y lo mejor de todo es que te brindamos una atención totalmente personalizada y estamos para ti desde el momento en el que nos contactes hasta que ese sueño se haga realidad. Debes saber que estudiar en una universidad en los Estados Unidos podría costarte desde 15 mil hasta 60 mil dólares anuales. Pero no te preocupes, con nuestra ayuda podrás disminuir considerablemente estos costos e inclusive no pagar absolutamente nada. Si te interesa, presta atención. Primero que nada, entra en la www.cjbecas.com Ve a la pestaña contacto, llena el formulario y envíanoslo. ¿Qué necesitas? Tener entre 15 y 23 años. Hablar inglés, tener tu título de bachiller. Si tus calificaciones son regulares, la cobertura de tu beca podría ir desde un 30 hasta un 70%. Si practicas algún deporte, la cobertura podría ser desde un 40 hasta un 100%. Ahora, si eres estudiante con honores y tus calificaciones son altas, podrías llegar a tener una cobertura total de tu beca. Estos porcentajes de cobertura dependerán de la universidad en todos los casos. Como estudiante regular, necesitarás mandar a traducir al inglés tus calificaciones y tu título de bachiller. Además, deberás enviarnos tus resultados en la prueba de idiomas. Si eres deportista, necesitarás además un video que especifique tus habilidades. Ahora, si eres estudiante con honores, necesitaremos los resultados de SAT e igualmente de la prueba de idiomas. El proceso a seguir es el siguiente. Primer paso, deberás enviarnos los documentos ya mencionados anteriormente. Segundo paso, deberás firmar el contrato para comenzar el proceso con los coach y las universidades. Mientras tanto, tú deberás mandar a traducir todos tus documentos. Tercer paso, te brindaremos un mínimo de tres ofertas de becas que nos hayan facilitado las universidades que se hayan interesado en ti. Cuarto paso, aceptas. Haces el pago del servicio a CJ Becas y comenzamos a apoyarte con el envío de todos tus papeles. Quinto paso, recibes el documento garantía de la universidad. Firmas y te tomas una foto. En el sexto y último paso, la universidad te enviará los documentos para la cita de tu visa. Luego, recibirás tu visa norteamericana. Terminado el proceso, estarás completamente listo. Con CJ Becas, haz la inversión de tu vida y construye tu futuro. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.